El país se prepara para disfrutar de la pista, porque bailar está de moda y más aún si se trata de un programa que reúne a grandes artistas nacionales en medio de un derroche de tecnología y talento. Muy pronto llegará la pista para tomarse los hogares colombianos. ¡Que comienza el reto!